Mi nombre es Stephanie Brewer. Trabajo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro PRO, en México. El Centro PRO, con CEGIL, ha representado los casos de los campesinos ecologistas y las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México ante la Corte Interamericana. La justicia, como nos han enseñado las mujeres Atenco y otras personas que acompañamos desde el Centro PRO, no se limita a una investigación penal o a una sanción a un perpetrador. La justicia debería ser transformadora. La justicia incluye necesariamente la no repetición, la transformación, el conocimiento por parte de la sociedad de la verdad de lo que pasó y también de lo que nunca más debería pasar. Y la justicia debería tener un impacto reparador para las personas que vivieron las graves violaciones a derechos humanos.